Ok, pues tú ya tienes todo lo necesario para poder pasarte al Daylight, tienes tus mejores personajes, tienes el counter que son las escopetas, tienes tus mejores DPS, ya tienes altos los niveles de equipamientos, pero te falla a la hora de la precisión, a la hora de intentar darle a los círculos rojos y pues se mueve un chingo el jefe y si lo fallas pues te hace mierda. Entonces te voy a dar un truco, un tip para que puedas manipular este, ¿no? ¿Qué es lo que ocupamos? Que tu DPS principal sea una assault rifle o una armatalladora, en lo personal que sea una armatalladora, ya sea modernia o guillotine, entre más balas mejor. Y segundo, UG Bounce personajes, ya sea uno o más, que tú controles en dónde va a tirar el burst, a qué me refiero con esto. Dorothy, cuando seleccionas para tirar el burst, tú puedes seleccionar a qué enemigo tirarlo, igual como la Viper, la Drake, la Rookie. Y si se dan cuenta, en el momento que tú estás decidiendo a dónde tirarlo, todo se queda en Slow Time, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprovechar ese Slow Time para, en este caso, atinarle a los círculos rojos, ¿no? Yo aquí mi DPS solo lo pongo hasta la derecha por, por busto, ustedes lo pueden poner en donde quieran. Ahí va. Si se dan cuenta, aquí estoy intentando tirar las, la burst 2 de la, de la Viper, ¿no? Se pone todo, todo lento y por eso digo que, que traigan mejores armatalladoras o personajes que tengan muchas balas. Porque si se dan cuenta, todos los personajes, no, no han disparado. Entonces aquí, aquí vamos otra vez. Se dan cuenta, ahí estoy moviendo para dónde va a tirar la ulti y la Drake. Pero yo al mismo tiempo lo estoy usando para estarle disparando al círculo rojo. Igual, no les va a solucionar todo esto. Ustedes van a tener que poner algo de su parte. Aquí. Podemos estarle disparando. Voy a disparar, destruir esto. Y. Como ya no, ya no usó, ya usé la Drake, pues voy a tener que usar el, el, el otro burst, ¿no? Que en este caso es lana. Entonces aquí, en la tercera fase, es donde podemos usarlo. Bien. O sea, de manera efectiva, porque es el que más se mueve. Entonces ahí se van. Se me acabó, entonces aquí lo tengo que tirar. Tirar y pues, al final de cuentas, tú tienes que, si tienes que, Tener un buen apunte, una buena puntería, ¿no? Porque en este caso, se me acabó el pulvur. Ahí wey. Ahí me desesperé, pero, eso es lo que quiero llegar. Ustedes pueden manipular ese, ese slumtime a su favor. Para que los ayuden más fácil a atinarle a los, a los círculos rojos, ¿no? Vamos a volverlo a hacer rápido, solo, eh, para que sea mejor demostración. Hasta aquí. Vamos a otro personaje. Cosas que hay que tener en cuenta, que se olvidaron. Como estamos, eh, alargando más el tiempo, eh, su burst. En este caso, ya tiene mi burst de la Litter. Entonces, su cooldown va a ser más rápido en, en que se termine. Es por eso que hay, va a haber ciertas ocasiones en donde, en la segunda rotación, vamos a decirle. Eh, puedes tirar la burst, tu primera burst. El de la Litter, pero el de la Viper, no. Porque todavía no se ha terminado su cooldown, ¿no? Igual con la Drake. Y, lo destruimos. Destruimos los proyectiles. Y ya podemos tirar. Es por eso que, es mejor que se traigan, eh, además de tu DPS principal, a otro personaje que haga daño, para esos casos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el de la... Litter. Eh, no pude hacerlo bien con la, con la Viper. Pero, pues, eh, eh, a la Drake, ya, ya... Eh, aún todavía le faltaba cooldown, ¿no? Entonces, aquí está la Viper. Podemos dispararle. Ahí está, se terminó. Y todavía el de la Drake. Todavía, eh, tenía, eh, cooldown. Así que, tuve que usar el de la Modernia. Para que no me hiciera mierda el personaje. Y al enemigo. Ok, ahí está otra vez. Lo destruimos. Lo volvemos a hacer. Y destruimos otra vez los círculos, ¿no? Eh, ahí vas a destruir. Ahí está. No me lo haces. Y ya no terminas. Eh, como digo, este es un buen tip. Para, eh, tener más precisión. Pero igual. Todavía ustedes tienen que saber, eh, tener una buena puntería. En el caso de que no esté el Slow Mode, ¿no? Eh, espero que les haya, eh, eh, ayudado este tip. Y que se les haga un poco más fácil, ¿no? Al derrotar a este gen. Así que, espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo, ¿no? El rato.